Hoy unos vecinos de la capital Gran Canaria dormirán más tranquilos, recordarán esta jornada como el día que sus denuncias marcaron un antes y un después en el barrio. Cuatro años de lucha para esto que ven el desmantelamiento de la grúa que se encuentra en la calle Pavía en Juan Arteme en Las Palmas de Gran Canaria. Los vecinos la definen como su peor pesadilla, ruidos por la noche, escombre, basura y mucha peligrosidad. Por fin, hoy sus sueños se ven cumplidos. De más de 50 metros de altura, la grúa se encontraba abandonada desde que se paralizó la obra por parte de la promotora hace ya cinco años. Los residentes llevan luchando cuatro para el desmantelamiento del armatoste que se quedó en el aire, como el edificio de 18 viviendas que nunca llegó a terminarse. Se olvidaron, se olvidaron de todo. Es el peligroso de todo. Los vecinos en frente, los pobrecitos no pueden dormir porque hace ruido de noche. Que la vez que lo están fabricando, pues que la quite, que están molestando. Si tú supieras el tiempo que llevamos luchando por eso, porque yo vivo frente mismo y el problema era que tiraron allí, que había mucho escombro y mucha basura y muchas ratas y purgas y de todas esas cosas. Y venía la gente a tirar escombro y todo. Y llevamos cuatro años luchando todo, fijo, fijo. Me parece bastante bien, sobre todo por la seguridad de la calle, de la acera y de los coches que están ahí. Un informe de los bomberos de 2011 advertía que la grúa era un peligro en caso de viento. El óxido provocado por el mar, el mal estado de la misma y el no mantenimiento ha hecho que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria intervenga retirando el aparato antes de que provoque una desgracia. Los vecinos estamos encantados. Se ha conseguido, porque los vecinos de esta calle se han movido para esto. Llevaban dos años con esta historia, cuatro años que estaba paralizada la obra. Ha llegado el día y el día es hoy y hoy tenemos un gran regalo de reyes. Muchos curiosos miraban con triunfo el desmantelamiento del contrapeso y la pluma de la grúa en una calle muy transitada. Ahora, por mucho viento que sople, los vecinos estarán tranquilos.